hola wikis qué tal cómo están nos hemos venido aquí al lago de hilopango y estamos aquí con el team wiki verdad vamos a mostrarles todo qué tal brinda cómo te parece este lugar hola david pues contenta de una vez más de llevarles otro lugar que estamos aquí en el lago de hilopango y vamos a llevarle las mejores imágenes como siempre y la información sobre este bello lugar si queremos dejarlos también con pues sí con el saber de que vamos incluso hasta las islas vamos a hacer lo imposible para llegar allá verdad así que pendientes de todo este vídeo quédense hasta el final y seguimos acá donde les habíamos mencionado estamos en el lago de hilopango en esta ocasión vamos a darle con algunos datos importantes sobre este lugar y es que no sé si ustedes sabían que de dónde proviene hilopango hilopango o xilopango o celote que en náhuatl quiere decir cerro o valle de los celotes esto es un dato importante de acá que al hacer erupción este lugar se convierte en lo que es ahora el lago de hilopango otro dato muy interesante sobre este lugar es que se formó de la erupción cataclísmica que hubo en este lugar donde habían varias ciudades indígenas que igual fueron destruidas hey wikis y aquí estamos con estoy con mi compañero david y esteban en este momento se disponen a darse un chapuzón que les pareció este chapuzón wikis la verdad es que el agua está riquísima sinceramente rica para este calor porque realmente existe siendo un gran calor imagínense que me meto al agua verdad y siento una frescura tan sabrosa bien wikis ahora vamos a hacer un reto con nuestro amigo esteban que él es originario de esta de este lugar él no puede ser un nado profundo va a ir bajo de agua y van a dar hasta donde ustedes lo van a lograr ver en este momento él se va a disponer a nadar entonces vean ya preparado sí y eso si llegó lejos estas aguas se prestan a como para hacer este tipo de de ejercicio se puede decir así el nadar es riquísimo en este en este lado del lago ya vieron ustedes bien es una zona bien pacífica y se los recomendamos que no puede david yo le voy a recomendar algo bastante serio la verdad yo como no soy un nativo de acá me atreví a andar descalzo así en la arena y créanme quema horrible se siente que te queman los pies literalmente al principio se siente bien fuerte como que estás como en una plancha de echar pupusas algo así y ahorita que casi que ni los aguanto los pies así que usen siempre las sandalias usen siempre las gallinas como le decimos aquí en el salvador los precios de los almuerzos que ofrece el lugar son muy accesibles platos de comida que van desde los 3 4 5 hasta los 12 dólares o degustar el platillo más famoso de este lugar que son las pepescas preparadas con limón sal y tortillas y bueno wikis como era de esperarse nosotros ya ordenamos nuestro pues yo lo diría banquete verdad porque está riquísimo vamos a probar ella pidió una carnita y se ve pero rico miren nada más nombre está sabroso miren estos son camarones a laquillos cuando yo pedí pensé que me dar poquito pero estoy viendo que son bastantes así que una buena misión la que nos va a tocar ahorita así que meterle con todo buen provecho y gente aquí estamos en la canoita pues nos van a llevar aquí al criadero de tilapias tienen bueno es como una granja verdad ustedes la pueden estar viendo ahí verdad como una granja de tilapias ya nos van a enseñar como como las tienen ahí como las crían verdad está bastante interesante el hecho de que pues esto es algo reciente según lo que me dicen es algo reciente es un emprendimiento de nuevo verdad de aquí del lago de hilopango nuestro brother aquí nos está diciendo que agarra 7000 cada aula de estas que tienen acá obviamente no son 7000 han de ser mucho más verdad cuando vuelvas a venir luisito visita el lago de hilopango te va a encantar y bien aquí están ya las tilapias pueden verlas por acá ya les vamos a ver son un montón son un montón la persona que es dueña de todo este lugar es de acá específicamente de aquí del lago de hilopango y un emprendedor que inició este proyecto y que ahora le ha dado muchos frutos tanto que tiene otros criaderos allá por el turicentro y miren wikis lo que me vine a devorar aquí después de los camarones al ajíos que por cierto los camarones al ajíos valen 7 dólares y vienen bastantes la verdad pero no quería irme sin antes probar la famosa de pesca con tortilla de pesca frita miren nada más que delicia riquísimo y esto lo pueden tener por sólo 2 dólares con 50 centavos así que lo vamos a probar vamos a prepararla quiero que miren como la preparo verdad se echa limoncito un limoncito bien rico bien sabroso y no puede faltar el chilito miren porque le vamos a echar chilito verdad no hombre si aquí vamos a probarlo lo más rico así que sabroso y aquí vamos de camino a las islas qué tal qué les parece esta vista espectacular miren nada más qué vista no mamá miren yo Gracias por ver el video.